Después de muchos encuentros, como consecuencia de lo que ha habido en las adquisiciones que ha tenido el equipo, estamos ante un jugador que yo creo que en el transcurso del campeonato nos va a ayudar muchísimo, por lo que ha dicho el presidente, ya es muy importante. Esto es su casa y cuando un futbolista tiene en la mente esta idea, esta ilusión en poder colaborar con el mundo bético, siempre es una ventaja. Aparte de que nosotros también nos hemos fijado en lo que él ha madurado en este tiempo que ha estado fuera, esta experiencia le ha servido de mucho, conversaciones que también hemos tenido porque esto no ha sido los dos últimos días o tres, sino que viene desde lejos el cambiar impresiones y sensaciones en las cuales poder participar en este proyecto. Así que todo esto unido a su polivalencia en su juego, su velocidad, su técnica, su perfil de ambos lados para dar amplitud y profundidad, nos viene muy bien para completar yo creo que una plantilla y conformar un equipo al gusto del entrenador y que el aficionado se sienta identificado. Así que muchas gracias por tu colaboración Joel, muchas gracias Joaquín, su representante, que ha estado a un buen nivel para que también esta operación se pueda hacer. Bienvenido y mucha suerte. La plantilla que hemos intentado poner en manos del entrenador, un entrenador en el cual confiamos y estamos convencidos de que le sacará un rendimiento muy alto, es bastante completa en lo que pretendíamos la idea de club en relación a hacer una plantilla corta a nivel de jugadores profesionales que puedan tener cabida estos jugadores del Betis Deportivo y de las demás categorías que puedan entrar en el primer equipo, que formen parte no solamente de los entrenamientos sino también de los partidos. Y cuando estábamos hablando de este proyecto, cómo enderezarlo, lo ideal, al menos para mí y lo que piensa la Secretaría Técnica y también en la Comisión Deportiva, es más o menos equilibrar un tercio de canteranos, un tercio de nacionales y un tercio de extranjeros. Y en esta idea hemos trabajado, creo que más o menos hemos cumplido, que hemos cumplido bien y también con un aspecto, diríamos, a tener muy en cuenta, que es no pagar tanto tiempo en la adaptación del futbolista cuando incorporas jugadores que dominan el idioma perfectamente, conocen la liga, están integrados, saben qué es el Betis, porque yo siempre lo repito, te puede gustar o no, pero esto es singular, es muy especial y el Betis es único. Entonces, a partir de aquí avanzamos mucho para que cuanto antes el equipo pueda estar consolidado, diríamos, ¿verdad? La plantilla, ese equipo, consolidación, lo que ha dicho Joel, el tener la competencia suficiente para que pueda cada uno de los jugadores mostrar lo mejor y tenga que esforzarse día a día. Creo que a día de hoy estamos contentos, vamos a ver si después el juego y el punto de suerte que todo juego necesita lo tenemos también. No he sido yo el único responsable, yo he participado, yo he colaborado y primero del todo en una comisión deportiva en la cual ha habido respeto, ha habido apoyo y ha habido transparencia. Después la secretaría técnica que también ha ayudado muchísimo porque ha estado prácticamente 14 o 15 horas diarias en las que harían falta para buscar esta situación que más y mejor le venía al Betis. Así que al director general también que ha puesto de su parte muchísimo en cuanto a la ilusión. Todos hemos sido un equipo muy unido, muy fuerte y muy capaz. Así que las gracias a todos ellos por su colaboración. Pues no me voy a pasar de arrogante, pero me recordó estas noches de Champions Mágica en la cual el público estaba totalmente entregado y el cual el jugador estaba muy protegido y muy seguro de sí mismo en relación a que cualquier esfuerzo estaba gratificado, cualquier acción estaba compensada y el futbolista se sentía más seguro de sí mismo. Y desaparece el cansancio, desaparecen las dudas y todo. Es pues esto, un equipo que lucha por el objetivo que no es otro que complacer un poco esta felicidad que reclama el Bético. Y eso esperamos. Que el aficionado se sienta a gusto, se sienta identificado con los jugadores, con el juego, con su actitud y con la manera de ser de este club. El respeto, la humildad, como ha dicho Joel, siempre tenemos que ir de la mano de él. Cuando perdamos la humildad y el respeto estamos mal. La primera división es una categoría hoy por hoy difícil, complicada. Siempre lo ha sido, no ahora. Pero yo creo que el Betis seguro que tenemos ilusión y sueños que cumplir y ya te puedes imaginar. Bueno, sin duda que yo expuse mi punto de vista, mi idea en relación a poder cambiar, darle un vuelco a esta situación que a veces es difícil de poder explicar el por qué. A veces no se consigue cuanto antes pues esta estabilidad y esta situación de sensación de grupo, de equipo fuerte, ¿no? Claro, y esto fue consensuado, esto fue aceptado y nos pusimos en marcha en esta idea. Tenga en cuenta que entre lo que son fines de contrato, jugadores traspasados, cedidos, final de cesión, hemos hecho 20 salidas, 20 más 10 entradas. Pues bueno, esto tienes que estar muy ágil, muy fuerte en cuanto a la voluntad para poder superar estas pequeñas situaciones que siempre se presentan. Es decir, entrar un futbolista es más fácil, es un momento de alegría. Estamos al lado de Joel, cuando le tienes que decir a un futbolista que creemos y pensamos que otro futbolista lo va a hacer mejor que él, no es tan fácil. Y bien, mi idea de intentar buscar esta gente que conociera lo que siempre digo, lo que es la liga, lo que es el club, que estuviéramos hablando un idioma, diríamos, fácil de entender para todos, para el entrenador, para los demás compañeros, etc. Esto era importante, no pagar esta cuota del tiempo de la adaptación, que esto también es mucho, y cuando la competición está en marcha es muy difícil poder rectificar. Y siempre aparecen las dudas, entonces hay que eliminar estas dudas y buscar este tipo de futbolista. Y es lo que hemos hecho, intentar buscar un equilibrio, hemos incorporado, si los números no me fallan, tres defensas, hemos incorporado cuatro centrocampistas y tres delanteros. Bien, yo creo que esto es un equilibrio bueno en experiencia, juventud. Estamos hablando de un futbolista que tiene 25 años, Joel. Es verdad que hace cinco estaba aquí, pero ahora era un jugador muy joven, pero con un bagaje de experiencia altísimo. Entonces esto se va a notar. Y yo espero que ellos, con su esfuerzo, con su ilusión, estén a la altura de lo que demanda este club. Voy a empezar por el último tramo. De dinero no entro a valorar esta situación por respeto al jugador y al club. Y después han sido difíciles. Sí, una por la parte de Digar, porque la lesión complicaba un poco el tema. Es verdad que ha tenido bastantes propuestas que el Betis le ha traído, él las ha rechazado. Bueno, y al final, pues, no ha quedado otro a que rescindir. Y con Sosulia no ha sido lo mismo. Es decir, hemos llegado a un acuerdo al final. Es decir, el jugador y el club han llegado a un acuerdo y han rescindido de mutuo acuerdo. Es decir, que no entramos a valorar tampoco todo lo demás de lo que usted me preguntaba del dinero. Si no, simplemente le deseamos muchísima suerte, que sea feliz y ojalá que lo consiga. El nombre de Munir ha estado encima de la mesa, pero muy complicado desde el primer día poder abordar esta situación. Así que ya no podemos hablar más de Munir. Es verdad que ha estado encima de la mesa, sí. Que ha sido muy difícil, sí. Nosotros hemos tenido bastantes propuestas y se lo hemos hecho saber, se lo hemos dicho. No de primera división aquí en España, pero fuera del país, sí. Aquí en España hemos tenido dos o tres de segunda división, con equipos con aspiraciones, en los cuales él podía recuperar un poco esta sensación de futbolista y rehacer su vida. Su vida deportiva, me refiero. No hemos tenido ningún problema en el tema político y estas cosas, ¿no? Y después fuera de España, de Polonia, de Chipre, de Grecia, que yo recuerdo, hemos tenido bastantes. Sí, sí, Junior está para esto. Desde un principio ya se dijo. Si es verdad que se valoró porque tuvimos algunas oportunidades para estar en segunda división, que también le hubieran ido bien. Pero pensamos que el Betis Deportivo tiene que estar fuerte en esta categoría y él tiene que seguir aportando cuando el míster deje o no cuente con él. Así que con Liberto, este jugador que hemos fichado del Elche, Nil, el central que también ayer incorporamos, el Betis Deportivo también cuenta para nosotros, para que todos ayuden y para que todos se sientan capacitados para dar el paso. Entonces, esta posición de lateral izquierdo la tenemos, creo que bien cubierta. Es difícil que haya novedades ahora ya, pero hemos estado pensando en no cerrar puertas a los jugadores que ya tenemos, porque también si vamos a traer algo de fuera y tenemos un chico, un jugador joven que necesita un poco de paciencia y un poquito más de trabajo por parte de los técnicos, tienen que hacerlo. Por esto se llama fútbol formativo. Pero creo que tenemos también un equipo bastante compensado. Es muy joven, pero también tiene mucho talento. Bien dirigido por un buen entrenador que confiamos mucho y pensamos que a lo largo de la competición, cuando el míster Quique Setién piense en algún jugador, pueda mirar en la casa, pueda mirar en el Betis Deportivo, porque seguro que algún jugador le puede ayudar.